El podcast de la media inglesa Bienvenidos al podcast de la media inglesa Hemos vuelto Bienvenidos al podcast de la media inglesa En esta ocasión un podcast francamente especial Porque no todos los días uno puede decir que Leicester City Se ha proclamado campeón de la Premier League Y normalmente no digo muchas cosas en serio Pero esta sí os la voy a decir Sobre todo a los que son más jóvenes Yo ya tengo una edad, no diré cuál Pero es una edad Disfrutad, disfrutad, disfrutad mucho Disfrutad mucho porque Cosas así en el fútbol se ven muy poco Se ven muy poco Se ven cada 30, cada 40, cada 50 años En el fútbol y en la vida misma De hecho, de hecho Así que disfrutad Disfrutad, divertiros Y disfrutad de una historia Que tiene mucho mérito Que tiene mucho mérito, que es muy bonita Y que es, por desgracia, como decía Álvaro Muy poco común Treinta años después De su último título de Liga El Liverpool es campeón de Inglaterra Y aún así no puedo empezar por otra persona Que no sea Diego Alonso ¿Cómo estás, Diego? Bien, estoy bien Ya veremos ahora mismo Cómo ha vivido esto Porque ha sido raro El que se haya dado hoy Pero una vez lo voy asimilando Que ya se ha conseguido Que ya es matemáticamente verídico Y auténtico Que el líder, por ejemplo, en el Liga Pues muy contento Y feliz Para contar conmigo Sabéis que como el año pasado Con la final Pues me gusta mucho estar aquí En el podcast Ya de normal Pues imaginaos un día Un día como hoy Así que gracias a ti, Ángel Porque recordaré este podcast Durante muchos años A todo el mundo que llegó hasta aquí Que me va a felicitar por Twitter O me va a poner algún comentario Y a todas las redes Que nos escuchen Muy buenos El primero es Cristian Colás ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches Buenas noches Cristian Quizás alguno de los que nos seguís Pues sepáis quién es Porque él está Como entrenador En el Beagle's Beagle's Weight ¿Lo he dicho bien? Sí, perfectamente También está aquí El entrenador del Beagle's Weight United Cristian Colás ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos acompaña también Lorenzo Manchado ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Muy bien También está aquí Lorenzo Manchado Hola, Loren ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal a todos? Pues bien Aquí, encantado de volver al podcast Empezamos de sur a norte Patricia Que está en Ipswich ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenas noches También está hoy aquí Patricia González ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas Pues nada Una semana más Con mucho, mucho fútbol Y Nuestra aficionada de Liverpool Favorito Nuestro buen amigo Diego Alonsal ¿Cómo estás, Diego? Bueno Estoy emocionado Dale pacata 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 Ningún equipo de primera Te va a comprar Y dale pacata 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 En Turquía Vas a terminar Decía una frase Que resume Todo este embrollo En el que yo solo me he metido La democracia Está sobrevalorada Buenas noches Primer lugar Gonzalo Carol ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás? Fabuloso, Gonzalo Encantado de tenerte aquí Una semana más En el primer podcast 2021 Del año natural Para hablar de una nueva jornada De la Premier League Y todo Todas estas cosas Y también está hoy aquí De la cadena SER De la puta SER Bruno Alemán ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Ander Hola a todos Pues muy bien Encantado de estar con vosotros Una vez más También está hoy aquí Nuestro sevillano favorito Joaquín Piñero ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué pasa, Ander? Mi hermano Pues nada Yo muy feliz Muy feliz Es el ex jugador Del Atlético de Madrid Rafa Pastrana ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo estás, eh? Compañero de Álvaro Morata Rafa No te olvides de eso, eh Sí, sí, sí Tú le estabas dando balones Sí, sí, sí Me ha arrastrado toda la vida Bienvenidos una semana más Al Minuto Forest El minuto Está convertido en el minuto favorito De muchos de nuestros oyentes Lo cual Me congratula por un lado Pero me entristece por otro Porque significa que Las demás partes Están perdiendo peso El principal culpable de eso Es nuestro amigo Borja ¿Cómo estás, Borja? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues muy bien Aquí después del fin de semana Pero ya dispuesto para Mucho más fútbol Que nos viene en los próximos días Te has convertido en la estrella De este podcast Estás robándonos protagonismo Eh... ¿Cómo te sientes? La fama llama a tu puerta Hombre, ya sabes Que yo siempre fui De la media inglesa Desde chiquitito Sí, sí, sí Sé que... Yo sí Quise jugar Y también está con nosotros Ander Iturralde Ander, ¿cómo estás? Eh... Hola, muy bien Eh... Eh... Pues... Un placer poder estar aquí Una semana más Para comentar también Todo lo que ha acontecido En la Fútbol League Que... Que cada día Es más apasionante Bienvenidos al podcast De la media inglesa Un podcast muy especial Y es que como podéis escuchar Hemos cambiado de presentador Yo, Ander Iturralde He pasado a ser el nuevo conductor Tomando el testigo De nuestro queridísimo Ilie Oleart Ilie Que ha experimentado Grandes cambios en su vida Ha decidido no continuar En su habitual papel Y ya no estará con nosotros Cada semana Tras cinco años Todo un lustro Presentando este espacio Después de Cinco años De presentar Y siete Seis Con el podcast Eh... Los planes de la media inglesa Me obligan a Dejar de lado Este podcast tan querido Al que he dedicado Tantas horas de mi vida Y... Pero lo dejo en buenas manos Lo dejo en buenas manos Con Ander Que lleva muchos años también Los que nos escuchan En el podcast Desde hace tiempo Eh... Le conocen El podcast queda En... En buenísimas manos Bienvenidos al podcast De... La media inglesa El podcast se termina La Premier League se termina Pero no sin emoción Hasta el último instante Bien, está hoy aquí Borja García ¿Cómo estás, Borja? Hola, hola Ander ¿Qué tal? Pues... Muy bien Eh... Estamos debatiendo Al final nos decidimos Por Kiko Rivera Por Paquirrin Para mandar... Yo creo que ha sido La decisión acertada ¿Eh? Ahora Borja explicará un poco Lo... Lo estricto que era Que era el Dinamo de Brest Pero al final Esto como decíamos Lo podemos mandar a Kiko Una foto suya Para plasmar Encima de un maniquí En la grada esta De los maniquíes En campo del Dinamo de Brest Y ha sido Una sensación Sensación de masas, Borja Sí, sí, sí Así es Bueno, nosotros A nosotros Nosotros nos debemos A la audiencia Sí, nos debemos Y nos debemos Y la audiencia dijo Pues habría que Habría que mandar A alguien a Brest Pues nosotros Dicho y hecho Nos pusimos a investigar Y bueno Compramos la entrada Y vimos las Las instrucciones Del Dinamo de Brest Muy bien Vamos ahora Con este audio De una persona Muy especial De Duncan Alexander Así que Es interesante Interesante Y bueno Seguiremos Un poco con todo esto Y ya bueno Habiendo analizado La actualidad Una brevísima Pausa musical Y volvemos Con Gurban Guli Verdi Muhamedov Y hasta entonces Salgo bien El Dinamo de Brest 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 El Dinamo de Brest